Estamos acá en el escritorio parroquial hablando del tiempo, lindo. Esta mañana le pregunté a un colono que tal había ido en la cosecha, fue bien. ¿Y puedo dar un saludo? Sí. Hoy es el cumpleaños de Juan Chiboreto, mi amigo. Así que vamos a felicitarlo por la televisión. El domingo es el cumpleaños de Viviana y Moff, también. Después viene el cumpleaños de la señora Noni. Estamos con todos los cumpleaños, la gente ha llegado a la parroquia. Y yo no cumplo más años, así que... ¿Pues cuándo cumplí el año? En enero. ¿Qué fue ese de enero? El 7. Bueno, lo vamos a celebrar el 7 de enero. Bueno, no. Esta semana tenemos un montón de cosas importantes. Hoy a las 2 de la tarde, mirá que lindo horario. La bendición de la medallita de los chicos de pre... del colegio La Hermana. Yo siempre le digo que el único cura que va a las 2 de la tarde soy yo. Porque voy, voy, ¿no es cierto? Es una ceremonia linda. Me gusta porque los padres participan. Los padres les ponen la medallita. Es una cosa linda, muy piadosa. Más que nada, es fomentar la devoción a la Santísima Virgen María. Por eso, aunque el horario a las 2 de la tarde no es muy agradable, pero hay que ir. Y después de ahí, me tengo que ir a Gessler, que tengo una plenaria del colegio Santa Ana, nuestro colegio católico. Y hoy hay cosas muy importantes que tratar ahí también, en la plenaria del colegio de Gessler. Con alegría, mañana a las 10 y media voy a bendecir los fundamentos de la biblioteca. Están invitados, supongo. Sí, el sábado. No, ¿el sábado o mañana? No, el sábado es otro. Esperá. Vamos por parte. Mañana tenemos acá la bendición de los cimientos de la biblioteca. El sábado tenemos a las 10 y media también con los chicos que se dedican al rugby. Y a la tarde tenemos la misa. El sábado, a las 19.30, misa de Acción de Gracias por los 25 años del club de rugby. Y ahí descubrí una cosa, me lo dijeron ellos porque está en acta, que cuando comenzaron, yo les regalé las camisetas. Sí, y lo contaron. Ni enterado estaba, ¿no es cierto? Me la habrán pedido y bueno, comenzaban ellos. Y es una institución linda, que está trabajando bien, están haciendo un montón de obras. Entonces tenemos a la mañana la bendición, a la tarde la misa, a las 19.30 y después viene la cena, que se hace en la sociedad rural. Esta semana, el 23, tenemos la preparación bautismal. Pero, pero, viste, los de San Carlos Sur hicieron una pila bautismal, la viste que linda que es. Y entonces, este mes, tenemos tres chicos que son de San Carlos Sur. Dos mellicitos y uno más. Entonces el día, domingo 24, a las 9 de la mañana tenemos los tres bautismos, el sábado. Y después, de ahí me voy a la capital de Plaza Matilde. Y también tengo bautismo, así que... Y llego de vuelta a mi casa siempre a las 12, 12 y pico. El otro día venía apurado porque estaba con el casamiento de la chica de Gentineta. Pero le había pedido llegarme, yo le pedí que me llegara 10 minutos tarde, por cualquier motivo. O sea que tenemos un montón de actividades. ¿Qué más tenemos? Voy a leer acá porque tengo anotado muchísimas cosas para comentar. Bueno, termina el año de la fe. Vamos a hacer oraciones especiales de este sábado y domingo, que es la fiesta de Cristo Rey. Termina el año de la fe, proclamado por el Papa, Benedito XVI. Y que el Papa Atual siguió. El preocupado argentino dio algunas normas para lo que tenemos que decir en las celebraciones de la misa que vamos a tener ese día. Y va a ser parejo en toda la República. La oración de acción de gracia por el año de la fe que hemos vivido. No es cierto, una cosa importante. La oración de acción de gracia por el Star sureste вы misconceptions decencias. ¿Qué más de los deseos?